en el mundo. Ramiro, gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves la situación de Venezuela y esto que parece ser un arroz con mango? Bueno, creo que es un episodio más en la escalada de enfrentamiento medido, diría yo, entre el gobierno de Maduro y Juan Guaidó, que como comentas está respaldado por más o menos 50 países. La cuarta parte del planeta, me parece importante, ¿no? Sí, aproximadamente, ¿no? No es la mayoría, pero son países que tienen gravitación internacional, como Alemania, Estados Unidos, ¿no? No es la mayoría del planeta, ojo, pero sí son países... Es la cuarta parte, proceder, ¿no? Sí. Es la cuarta parte. Ahora, yo creo que lo que está haciendo el gobierno de Maduro es medir la situación, no ir hasta una detención que sería algo escandaloso, causaría muchas reacciones internacionales, sino a una medida que no tiene ese calibre, pero que sí tiene un efecto concreto, que es inhabilitarlo por varios años para que, por ejemplo, no compiten unos comicios y es que se llegan a negociar. Entonces, esto se lo hizo también a Enrique Capriles y en los hechos también a Leopoldo López. Es decir, daría la impresión que el gobierno de Maduro está pensando, bueno, si me obligan a ir a las elecciones, si acepta esa negociación, por lo menos ya he sacado de carrera a alguien que es bastante popular y que está conduciendo un proceso más estructurado, digamos, de oposición a su gobierno, ¿no? Pero bastaría, tú conoces más la realidad de Venezuela, en el Perú, yo creo que sí bastaría, pero no sé en Venezuela. ¿Bastaría un respaldo de Guaidó hacia un opositor para tener, digamos, para endosarle o trasladarle ese respaldo venezolano? Bueno, estaríamos en una situación similar a la de Lula en Brasil, que deposita el respaldo... ¿A Dilma? No, a Dilma, no, el candidato más reciente que se enfrentó a Bolsonaro y perdió. Ajá, ah, ok, ya. Sí, pero digamos, en el caso de Lula, Lula, si bien es cierto, tenía el apoyo como candidato, Lula viene ya en prisión, estando tras las rejas y más involucrado en el tema de la corrupción. Cuando Lula le dio el espaldarazo a Dilma Rousseff, terminó convirtiendo a la impresionante a Dilma Rousseff, ¿no? Ahora, yo creo que sí podría ocurrir eso, ¿no? Tendrían que buscar un personaje que simbolice esa lucha, pero también sería perder terreno porque los obligaría a desandar lo andado. Es decir, Guaidó es el que ha viajado, se ha presentado en diversos foros, ¿no? Ha liderado la lucha en las calles, que creo que es muy importante, ¿no? Ha enganchado con la sociedad civil de otro modo, distinto a los anteriores. Porque fíjate, José, ¿no? Hay algo que hay que establecer con claridad, ¿no? ¿Por qué él ha tenido cierto éxito como líder de la oposición? Porque el joven no es un político identificado como el pasado político tradicional venezolano, no hay Acción Democrática, o el golpe de los partidos clásicos, muy desgastados y vencidos por el chavismo durante años. Es alguien relativamente limpio de demasiadas críticas, porque los otros, como ejemplo, que damos a Lu, un viejo líder de Acción Democrática, y otros, o Borges, que ahora está exiliado, en fin. No son personas que necesariamente van a gozar de la simpatía de quienes se oponen al chavismo, o al que yo llamaría más bien madurismo. No, en cambio, Guaidó es un personaje nuevo, es un personaje que ha sabido catalizar la protesta en las calles y ha enganchado más con la gente en un momento límite. Entonces, volver a encontrar otro sería perder un poco de terreno. Y Guaidó consiguió algo que bien nos destaca, Ramiro, y es convertirse en la cabeza de varios, ¿no es cierto? Porque tú bien destacas, claro, hasta antes de Guaidó, habían líderes o cabezas de partidos tradicionales que trataban de vencer a Maduro o a Chávez. Ahora lo que has tenido es a un congreso que el propio gobierno intentó delegitimar, pero que ellos en conceso eligen a Guaidó como un representante. Claro, Guaidó es el partido de Leopoldo López, pero no era un personaje muy visible, un personaje que, en un momento, fíjate que es bien importante entender esto también, no solo crece en la oposición política, sino en la oposición social. Que es algo muy importante, ¿no? Incluso barrios que se consideran chavistas, ¿no? Han entrado a la protesta por el nivel precario de la economía, ¿no? Por los inmensos problemas sociales que hay. Entonces, en ese momento él aparece. Entonces, él aparece como alguien que está simbolizando la posibilidad de que esto cambie. Yo incluso no estaría seguro que si se va a una elección necesariamente gane un candidato clásico de la oposición o gane el chavismo. De pronto aparece un tercero. Pero por lo menos, ¿no? Guaidó, fíjate, en un momento incluso dice que incluiría en la transición el chavismo una jugada inteligente para decir, yo no voy a ningunear a las personas que se vieron beneficiadas por Chávez. Pero a ese personaje, sacarlo de escena, es volver a encontrar al otro que tenga el mismo escalado, la misma influencia. No es fácil, ¿no? Y no es tan fácil. Por más respaldo que le pueda dar Guaidó, no es fácil encontrar. Ahora, él no ha hecho caso de esa decisión, ¿no? Porque el contralor, en rigor, tenía que nombrarlo la Asamblea Nacional, ¿no? La Asamblea Constituyente. Él desconoce la medida, desconoce a ese personaje que curiosamente se llamaba Elvis Amoroso. Y no ha sido nada amoroso con él, ¿no? Al contrario, medio venenoso. Escucha, Ramiro, tengo que ir al corte, por favor, te pido que me comienzas un par de minutos porque me gustaría saber tu opinión sobre la actitud que toman países como Perú, ¿no es cierto? En decir, oye, no seas gracioso, yo voy a seguir reconociendo a Guaidó, pues a ti quien te nombró, ¿no? Que es un poco lo que señalas. Vamos al corte rapidito, venimos con más. Ok. Escobar, que es internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Ruiz de Montoya, además tiene una columna en La Mula y estábamos conversando sobre este tema de Venezuela. Ha habido una reacción de Perú, Ramiro, frente a este tema también, y esta reacción de Perú significa seguir respaldando a Guaidó. ¿Qué piensas de lo que está pasando? Bueno, creo que la Cancillería sigue en su línea desde que... Hemos tomado algún protagonismo, ¿no? Sí, claro, el grupo sería el grupo de Lima, ¿no? Entonces la línea es no reconocer a Maduro, reconocer a Guaidó, asumir que este proceso tiene que desembocar en algo, en lo que siempre insistió el grupo de Lima, ¿no? En nuevas elecciones, una solución pacífica, una solución política, no se está pidiendo un golpe de Estado ni una intervención militar, la línea roja está ahí, de parte de la Cancillería y del grupo de Lima, ¿no? Ni golpe de Estado ni intervención militar, solución política, nuevas elecciones, incluso negociación, ¿no? El vicecanciller Hugo Esenla hace un mes más o menos en una entrevista dijo eso. Nosotros no estamos en contra ni del diálogo ni de la negociación. Tiene que irse a eso. Yo creo que al final se va a haber algún tipo de negociación. Lo que pasa es que estamos en una ruta turbulenta donde aparece este factor, por ejemplo, ¿no? Inhabilitar a Guaidó, es decir, bueno, lo saco al camino y de pronto sugerir que sí voy a hacer una negociación, pero, digamos, bajándole la potencia a la oposición. Entonces, eso es algo que se va a tener que procesar y de pronto una negociación consistiría, sí, nuevas elecciones, pero... Con negociación. Habiliten a Guaidó, ¿no? Ok, perdóname si un instante, Ramiro, tú sabes cómo es esto de las noticias, nos vamos a ver la juramentación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en donde dicho sea de paso, ahora sí está el presidente de la República. Adelante con esas imágenes. En cualquier momento nos unimos nuevamente a lo que está pasando en el Ministerio Público con la doctora Zoraida Ábalos, que ya es, ya juramentó como fiscal de la Nación y está en plena locución haciendo su discurso para los presentes. Un poco del plan de trabajo que va a tener, ya les hemos hablado de algunos temas, se los hablaremos más importantes, pero queríamos cerrar la idea con Ramiro Escobar, que es internacionalista, y le estábamos preguntando un poco sobre el protagonismo que había tomado Perú frente a temas como los de Guaidó, estos golpes que está teniendo, y Guaidó, que es ahora considerado, no solamente como un presidente interino para un grupo de venezolanos, sino más bien para 50 países, lo cual es un tema importante, ¿no? Claro, no es la mayoría de la comunidad mundial, pero son 50 países influyentes, Estados Unidos, Alemania, otros países más de la Unión Europea, varios países de la comunidad latinoamericana, tiene embajadores designados, está en curso de establecerse más en la comunidad global para ver si ese reconocimiento le ayuda a lograr el objetivo político que es alcanzar una solución política y al fin negociada, que es lo preferible a un estadio violento, ¿no? Yo con eso quería terminar, Ramiro, que me parece que has tocado el tema, se me estaba yendo a mí la pregunta. Muchos han dicho, yo soy un poco incrédulo en el tema, pero tú eres el estudioso, muchos han dicho que aquí lo que se tiene que hacer es sentarse, y que Maduro ya está llegando a un punto en el que está dispuesto a conversar y a negociar. ¿Tú crees que Maduro está llegando a un punto en el que quiere conversar? Bueno, lo que pasa es que hay que repasar la historia, ¿no? La guerra de Bernal, tan sangrienta, terminó con una negociación. Bueno, Estados Unidos está negociando con los talibanes, con los talibanes, responsables del 11 de septiembre en Afganistán. ¿Colombia negoció con la FARC? Colombia, el Estado colombiano negoció con la FARC. Lo que ocurre es que la mayoría de personas confunde el diálogo con la negociación. El diálogo puede consistir solo en conversar. La negociación implica ceder. ¿Pactar? Claro, exacto. Y hay momentos límite en los que ya no hay otra alternativa que negociar. Entonces, lo que creo que está ocurriendo, me parece que es la estrategia del Grupo de Lima, es presionar política y diplomáticamente al gobierno Maduro hasta que en un momento acceda a negociar. Es más, ya hay algunas señales de eso. Que Guaidó haya dicho que va a incluir al Chahís en una transición. Incluso en una entrevista con Telemundo dijo que hasta podría ministrar a Maduro, ¿no? El canciller de Arreaza de Maduro también habló de negociación. Lo que pasa es que en los bloques que están en pugna, tanto en el madurismo, digamos, como en la oposición, no hay acuerdo tampoco sobre eso. Hay sectores más o menos duros, más o menos proclives en una negociación, más inclinados a no ceder ni un milímetro, pero como ocurrió históricamente en varios episodios muy violentos, el de la FARC nos resulta el más cercano. No era dos gobiernos o dos presidentes, sino un grupo fuera de la ley y un gobierno, incluso algo más difícil, hay un momento en el cual ya no hay otra alternativa que pasar algún tipo de acuerdo, que siempre es preferible a una intervención militar o un golpe de Estado. Sin duda, siempre es preferible. Lo que yo no tengo claro es que Maduro quiera hacerlo, pero... Probablemente no lo va a hacer sin querer. Puede ser, puede ser eso. Eso es lo que puede pasar. No, no lo va a querer, pero lo va a tener que hacer. Este va a estar obligado. Ramiro, muchas gracias por haber estado con nosotros para entender un poco más lo que está pareciendo esto que se ha convertido en un fenómeno medio extraño. El otro día conversábamos con unos amigos y nos decían, ¿y qué es Maduro? Izquierdista, centrista, recontraizquierdista, no sabemos. Socialista, comunista, la verdad que es un personaje medio extraño e híbrido dentro de las teorías políticas, ¿no? Medio extraño, medio raro. Pero ahí está. Y frente a este tema...